Hola, hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, muchachos, pues que crean que yo ya me siento un poco mejor, ya andamos más activas y en esta ocasión me van a acompañar a hacer mi compra semanal, como es costumbre los sabaditos, pues yo voy al tianguis, voy a la horrera y a la cremería y pues vamos a ver qué traemos esta ocasión me hice un menú semanal ya que son vacaciones, así que no tengo nada hecho y pues yo pienso que voy a hacer una barbacoa para la semana, para ahí tener a los niños unos taquitos y sándwich y lonche ya no, ya se acabaron esos menús de la semana para la escuela ya así que vamos a ver qué es lo que tenemos en el refri, qué voy a comprar, creo que voy a comprar en esta ocasión algo de fruta y pues verduras creo que todavía tenemos ahí, así que vamos a checar qué es lo que tenemos ay por cierto, no tengo gas hasta mañana domingo que mi esposo me lo compra así es como tengo el refri, ya sé, nunca entiendo de no meter las ollas pero muchachos la verdad a veces termino bien cansada, agotada y es lo que menos quiero andar guardando trastes tengo guayaba tengo huevito todavía creo que voy a traer nada más un kilo y las de la huella no me acuerdo que tengo ah sí, cocí frijoles pues tengo ahí verdura entonces nada más me voy a traer el jitomate y la semana pasada no me la dio la que me lo vendió tenemos tomate, lechuga, yogur voy a traer más leche él se vende a mi hijo porque está malito y pues carnes no tengo tengo uvas congeladas a mi esposo le encanta que estén así las uvas congeladas y pues acá tengo también dos piñas más mango pues vamos a traer muy poquito mucho ya y pues así es como amanece mi casa miren, todo es acomodada es sábado por la mañana y así es como está ay ya desenfoqué el área de la cocina casi no tengo trastes para la valle hasta que estoy contenta porque ya tengo aquí mi tarja de los trastes estoy cocinando en esa parellita ya toda mugrosa cochambrosa me está haciendo buen favor en cocinar y pues así muchachas es como está mi casita toda tirada aquí es donde duermo miren ahí es donde yo duermo y mi esposo ahí arriba nada más que mi hijo anda malito del estómago y pues ahí se quedó a dormir ahí conmigo y pues aquí nos hacemos bolas así es como paso mis días en esta casa jeje pues ahí te lo veo muchachas yo me voy y y y y y y y y ¿Cuál más? ¿Cómo vas a comprar periquitos? ¿Qué dices? El chile. ¿Y el chile? ¿Y el chile? ¿Y el chile? ¿Y el chile? ¿Ese es periquito? ¿Cómo se llama? Esa es piquín. Piquín, habanero. Y ese sí lo sé cómo se llama. Ah. Ese es el que yo compraba de chiquitito. Pues sea periquito. De hecho, ya se lo compré hace dos años. ¿Eh? Ese es más grande. Velo. ¿Me da aquella, por favor? ¿Piquín? Sí. ¿Cuánto me dijo? 30. Ajá. Y esa colgadera, ¿cómo la tiene? Es a 80. ¿Y es para el sol o para casa? Esa sí se aclimata al sol. De hecho, el sol se hace morada, morada. Ah. Las que sí se aclimataban al sol es aquella. Es esta. Esta también. Ah. Nomás que esta se hace como un poquito amarilla. Sí. El romero, ¿cómo los trae? 15. Sí. Los 70. Ahí va a ser. O sea. ¿Quién es el niña? ¿Por qué? Ah, no, ¿cuántos días este? 5. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ponete! esta ocasión no le iba a comprar tacos de barbacoa y la canija vio una promoción de 4x25 y quiso llevar a pesar de que va a comer la semana porque le voy a hacer yo tacos de barbacoa pero no, está Diana, hija de su madre la que está ahí, miren ahí está ahí, de este lado ahí está, está esperando sus taquitos este y pues aquí ya estamos en las últimas compras, llegué a la cremería a comprar quesos yo pienso hacer quesos en la y queso, saben muchachos unos elotes con crema y queso para la semana ya andamos, ya ando cansadita les digo que ya ando cansada, ya recorrimos todo el tianguis, miren, no, es que me agarro el pelo porque no aguanto el calor no aguanto el calorón ya me lo peino, así ya Diana me está ayudando cepillarme lo diario en las noches para que no me vuelva a pasar porque la verdad no me lo quiere que me lo corte mis hijos, pues, Alonso sí, pero Diana no quiere y pues aquí andamos muchachos ya se me ve mi temblante cansado pero sigo yo con actitud mi cerebro quiere andar todavía en las compras pero mi cuerpo ya no me responde así que voy a tener que obedecer este canijo cuerpo que tengo cada vez más grandote pero hay que hacerle caso porque no lo quiero llegar hasta el límite porque, ay no, así me va así me va muchachos con estos tremendos dolores y pues aquí andamos cerca de con mi amiga Priscila nada más que es sabadito y ella casi siempre anda en sus compras también y quería visitarla pero la otra vez fui y estaba indispuesta, ¿verdad? este, a ver si ya en la semana ya son vacaciones me le doy una visitadita aquí ando por mis rumbos que tenía muchos años que no andaba aquí en el fraccionamiento me siento como en mi casa aunque no es mi casa ay no, ya no se llegara como dar el mandado esta ocasión me traje mil cien pesos y ya me los troné ya se me acabó mi dinero pero gracias a Dios compré miren, compré chicharrón compré pechuga de pollo ¿qué más compré? ah, compré la carne de suadero para la barbacoa ¿qué más compré? molida compré molida mixta frutas y verduras no, muchachos porque no había donde yo siempre llego a comprar este, no fueron los muchachos de siempre mandaron a sus hijos y pues cuando no son los mismos dueños uno no se siente a gusto porque pues trajeron menos calidad y la verdad ahorita está bien, bien difícil estar malgastando y más si la fruta ya está demasiado pasada ¿verdad? así que ahí nada más compré tuna y ¿qué más compré? zanahoria calabaza y no me acuerdo ¿qué otra cosa compré? ah, compré dos mangos porque estaban ya bien feos ya bien hechos para agua y pues la verdad no yo siempre compro para la semana y este y pues sí compré muy poquita verdura y fruta esta ocasión ya llevo todo lo demás pero esto y verdura ahí sí les voy a quedar mal esta ocasión y pues ya despacharon a mi niña muchachos así que ya nos vamos a ir a la casa a descansar ya en la tarde pues a hacer el quehacer eh, mirenla ahí viene incontentota mi chiquilla ¿verdad hija? sí saludos a las muchachas a los amigos no te escondas hija ya saben que andas bien greñuda ay, perdón es que aquí tengo las cosas y cómo quiero que se meta ¿verdad? ay, no es que ya mis bolsas de tupe ya no tengo casi nada más traje dos y ya se llenaron gracias a Dios mira otra greñuda ay, nada más te peinaste y te benites te parece a tu madre hija ¿verdad? sí pues allá nos vemos muchachas ahorita este a ver si nos alcanzo a grabar ay, creo que machucaron un perrito muchachas no allá adelantito ¿está afuera? mira, ahí está tirado ¿está afuera? no sé a ver ¿quieren verse chas? tiene más o menos caminado el muchacho les hago un zoom y de ahí se ve ahí el perrito ahí tirado esperemos que esté tomando el sol porque se siente feo no escuché el fregadazo ni nada ahí ya me tapó el señor mira, ahí está es que hay un bache hay un bache y yo creo que lo pasaron y no vieron al perrito y lo atropellaron ay, qué feo ay, no ya me voy le voy a rodear mejor sí, es que no los respetan a los perritos acá y es lo malo que los dueños no los tienen en sus casas y mira y hasta la de los tacos están viendo qué feo pues vámonos muchachas muchachas el perro nos tranció todo, hasta la señora de los tacos fue a ver y estaba tomando el sol el canijo a pesar de que pasan los camiones el canijo fueron los muchachillos esos que vienen ahí caminando a ver si estaba muerto y se levantó el canijo ay, no tú ya bien tristes ya llorando, Diana ay, no ay, no cómo de que no se llora estamos entrando a mi rancho muchachas miren allá es Parques de la Victoria donde viví antes ay, están robándole un carro yo pensé que no está y vamos aquí a la casa miren, esto es lo que tengo que atravesar porque las calles están horribles tengo que ir despacito creo que ya me equivoqué de calle porque esta no sale mira, Diana no sale ya nos perdimos estamos perdidas ah, sí es para allá sí, cierto es para allá voy grabando muchacha a ver ayúdame a dorar el voluntadio entonces mi hija me va a ayudar a manejar y no puede como mi carrito es viejito la niña no tarda hay mucho en darle vuelta miren pues ya es tú espérame, déjale cambio la velocidad ya, dale que me dirija la niña voy a manejar miren ay, pues entonces no me haces ya no me haces llevar a otra casa espérate ay, no muchacha y así quiere manejar ayudar a manejar no le aceleras mi hija quiere que la enseñe y mírela ay, no pues es para que es donde vivimos ya, ya le movimos para ahora para otra vuelta espérate pues ama si no avanza no vamos a dar vuelta mira estamos llegando a la casa ya rodeamos toda esa parte fea miren todos esos llanos lotes estamos llegando aquí a la casa estamos conociendo las calles de aquí de donde estoy viviendo del foracionamiento para ubicar qué es lo que venden y qué es lo que hay miren ahí venden tortas ahogadas ay, qué rico las probaremos no, ni se crean allá hay botajitos de barbacoa miren todos esos son arbolitos de guanaba miren bien bonito que está el paisaje me pichas aquí lástima que casi no me gusta salir a caminar pero ahora acuérdense que voy a retomar la dieta y el ejercicio en caminar porque mi cuerpo me lo pide y me lo dice a gritos y pues en estas ocasiones que no voy a salir a la calle a la escuela vamos a salir a caminar ustedes me van a acompañar y van a ser testigos llegan miren ya dejé las cosas y miren lo que me compré un chilito piquín también bien lleno de chiles y está floreado miren lo voy a trasplantar o no sé si dejarlo ahí y me compré esta macetita miren voy a ponerla de adorno aquí en mi comedor y ay no muchachas ando bien atarantada llegué ahí pensé que era solamente el cereal y ándale que llego y lo aviento y quebré todos los huevos ay no es un cochinero es que saco el cereal si no se me va a embarrar miren medio kilo de huevo lo aplasté todo bien bien feo por eso no es bueno llegar cansado y aventar las cosas ay no y hay ese batidero ahí así ah pues se los de los perritos con tortilla verdad que no se desperdicie nada y pues aquí sigue mi niño malito muchachas lo tuve que dejar porque le hace daño andarse asoleando ahí está ahí ahorita los voy a grabar que es lo que compré y cuánto es lo que gasté y pues y vamos a desayunar ya nena llegó con el vicio ay no que malcriada estoy pues muchachos vamos a grabarles mi despensa antes de que los vecinos pongan música porque hay fiesta afuera pusieron un brincolín acuático que hasta me dan ganas de ir a aventarme pero no me invitaron ni modo verdad pues bueno vamos a empezar con esto que hoy compré ya están muy muy feos y maltratados pero vamos a abrirlos ahorita los voy a poner en un recipiente miren compré dos melones americanos ya los he probado dos veces nada más que aquí pues donde vivo casi no los traen y cuando los traen ya los traen algo pasaditos como que en la central ya nos avientan ya todo lo que no quieren pero pues bueno lo bueno que me los dieron baratos fueron dos melones por treinta pesos están muy muy buen tamaño porque miren yo tengo unas manotas que ay dios mío y este miren dos muy muy ricos están ando contenta porque me encanta este tipo de frutas y pues lamentablemente aquí casi no las venden no las traen y vamos a empezar con estos dos melones por treinta pesos traje cinco pesos de cilantro porque anda algo caro y pues para los taquitos de la semana mis macetas miren mis plantitas se me olvidó el nombre pero miren este me costó ochenta y cinco pesos está de buen tamaño voy a cambiarla de maceta y ponerla aquí en el comedor trae unos hijitos miren trae tres uno dos tres así que de aquí vamos a sacar varias este chile piquí me lo dieron en sesenta y cinco pesos ya se los había mostrado anteriormente y miren bien bonito traje una docena de lotes sesenta pesos un cuarto de galleta animalito granel fueron quince pesos medio de azúcar diecisiete pesos croquetas para mis mascotas en total fueron setenta pesos de las croquetas traje de varias una dos tres y alpiste y también chile mirazón ahí me lo cobraron este cereal costó quince pesos el cuarto es sucaritas aguacate traje un kilo fueron diecisiete pesos el nopal si está caro muchachos traje medio kilo veinticinco pesos esta bolsita de jitomate por diez pesos no sé cuánto sea porque en esta ocasión compré por bolsas y también diez pesos por las zanahorias que creo que es como un kilo pasadito también esta bolsa de calabaza por diez pesos más del kilo tunas tres kilos por veinte pesos el rollo de pétalos me lo dieron en cincuenta y cinco pesos veinte pesos de salchicha sanguillán cien pesos de carne para barbacoa en esta ocasión traje suadero cincuenta pesos de carne molida cincuenta traje un cuarto de queso de cotija ya molido veinte pesos treinta pesos de jamón andalucía de pierna un cuarto medio kilo de queso tipo coco para los elotes fueron veinte pesos veinte pesos de crema tototlán setenta y cinco pesos de pechuga de pollo ya empanizada la traje cincuenta pesos de carnita es morusa de chicharrón miren pasaron las gorditas así como yo fueron cincuenta pesos sale muy buena esta que más 10 pesos de mango estaba 10 el kilo y aquí me cobraron un kilo que más traje pues creo que ya estuvo muchachas ay no bien bien caro me lleve mil cien pesos y llegue casi sin dinero ah pero también compre para mi esposo que va allá este a tapar las goteras de la casa traje dos litros de sellador tres kilos de cemento gris y tres kilos de marmolina déjale preguntarían dónde dejó el cemento hija ah ya me acordé acá están las escaleras muchachas miren ahí están los tres kilos de cemento vamos a agregarle también la pezzi que compré veintisiete pesos y cincuenta pesos de los taquitos de barbacoa ya vieron que agarré promoción de cuatro por veinticinco trajimos dos órdenes fueron cincuenta pesos y pues muchachas este andaba yo grabando sola así se me olvidó ponerle play al video y ahí estoy y hablé sola y como loca y ya ya se me fue el rollo ay no a la Diana le da una risa que me pase seguido eso no sé si a las que hacen también contenido les sucede esto de que están grabando y a la hora no grabaron nada bueno no sé si me entendieron pero pues ya ya me vine a sentar aquí en las escaleras a relajarme un poquito y pues me gasté los mil ciento veinte pesos me quedaron ahí ochenta pesitos de morralla ya que les dije que me iba a llevar mil cien verdad y pues que les iba a decir ya se me se me atrabó mi cerebro que ah que nada más me hizo falta comprar tortillas para la semana me hizo falta comprar leche jabón y suavitel que fue todo lo que me hizo falta para lavar porque háganme cuenta que estuve gastando en sueros en la medicina de los niños y este y pues ahí se me fue miren que anda el loncito malito de diarrea con vómito yo creo que va a crecer porque se me están enfermando muy seguido y se me hace raro porque pues según yo lo cuido verdad ay no aquí no hay mucho calor muchacha venía venía toda colorada nada más que me puse a comer antes de grabarle porque van a poner música no estaban en poner música así que ando así de rapidito aquí platicando con ustedes y pues ahorita me voy a poner a acomodar todo lo que viene siendo la verdura despensa y voy a lavarlo ahora sí este no tengo pretextos porque aquí tengo la tarja dentro de la casa lo que ya quería desde hace cuanto y pues me voy a dar la resea luego también me hace falta acomodar bastantes cosas que ya quiero darles un house tour de la casa de cómo me acomodé cómo fui acomodando las cosas pero la verdad no me he dado el tiempo porque ya ven que fueron las graduaciones de Diana de Alonso y anduve de un lado a otro me ando enredando mi cabello otra vez siempre no me lo corté ya mi Diana me ayuda a desenredármelo como les decía hace ratito ahora les digo y ya no tenía tiempo de andar acomodando aquí la casa luego mi esposo se va a subir a la azotea porque tenemos goteras ha estado lloviendo demasiado fuerte se nos mete el lago muchachas y pues eso no está bien para andar aquí habitando la casa verdad y mi esposo lo va a poner a pues arreglarlo porque la señora pues desgraciadamente está hospitalizada me le hablé y me comentó que está en el hospital y pues no quiero molestarla y ya pues mi esposo lo va a arreglar junto con mi cuñado y pues ahorita me voy a poner hacer ese quehacer les quiero hacer un house tour pero miren ahorita aquí tenemos todo montonado aquí abajo de la escalera toda mi ropa y me voy a dar una chancita a ver si me salgo a vender hay un tianguis que se pone bien a las noches y si no pues voy a llevar la ropa ahí al DIF que acabo aquí queda un centro comunitario y voy a llevar ropa a donar y pues sí muchachas aquí les voy a dejar este video muchas gracias por todas las que me están apoyando por todas las nuevas que se están suscribiendo les agradezco bastante ustedes saben que estos son los que me motivan de mi día a día de estar entretenida más que nada tengo este canal para sentirme útil de sentir que estoy haciendo algo y pues entretener mi cerebro muchachas porque pues a veces tengo días muy muy difíciles y a veces no pero pues hay que echarle ganas ¿verdad? así que les agradezco muchísimo por esos lindos like que me regalan sus comentarios les voy a andar respondiendo y pues nos vemos muy pronto que Diosito las bendiga adiós pues miren muchachas no me quise ir sin antes decirles que el melón sabe muy rico delicioso y pues aquí tengo los elotes ya cociéndose ya no alcancé a grabarles porque los vecinos ya pusieron la música y pues ya ven que no nos permiten tener música pero miren el melón muy rico a pesar del golpe que tiene ahí este sabe muy bueno ya lo voy a partir lo voy a poner en ese molde para darle al onzo porque pues miren ya está ahí la casa un poco mejor ya recogí puse mi macetita ahí se ve hermosa bien linda y pues sí ya el niño ya está un poquito mejor y ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video adiós adiós con el próximo video con el próximo video